Hola y bienvenidos a este vídeo de programación orientada a objetos. En este curso veremos las clases y en NCS en DART. Mi nombre es José Manuel Barba y actualmente me dedico de forma freelance al desarrollo de aplicaciones. Las aplicaciones que he realizado van desde e-commerce o plataformas de música de batallas de rap o incluso plataformas de deporte que conectan al usuario con las empresas de actividades. Para los requisitos de este curso necesitaremos un ordenador, preferentemente en Mac o Windows, conocimientos previos en DART, un nivel básico, tener instalado Visual Studio Code y DART y para el índice que seguiremos a lo largo de este curso pasaremos por el uso de las clases en DART, pasaremos posteriormente a la herencia de clases en DART entrando más en profundidad en la programación orientada a objetos y luego haremos un cuestionario final acerca de estos conocimientos del curso. Los objetivos que perseguimos a lo largo de este curso es aprender a usar las clases dentro de DART, los tipos y formas de utilización de las clases y aprender a utilizar la herencia de clases dentro de DART para posteriormente poderlas utilizar bien a lo largo de nuestras aplicaciones en cualquier tipo de framework como Flutter. Hasta aquí este vídeo sobre la programación orientada a objetos en DART. Espero que te haya gustado y si quieres aprender más acerca de esta tecnología, haz clic en el botón y accede a este curso en Open Webinars.